Los controladores buscan a toda costa crear un solo gobierno mundial que pueda controlar mejor al humano y todo ser vivo que habita el planeta. Para ello crean problemas, conflictos, falsas amenazas procedentes de fuera del planeta o de dentro. Da igual el problema que inventen o que ellos mismos crean para que la humanidad completa o la gran mayoría otorguen el libre albedrío y lo pongan en manos de los controladores. Como he dicho en muchas ocasiones ellos colocan el anzuelo y esperan que piquen los humanos. No pueden hacer nada si no se les da ese poder. El plan de culpabilización de la humanidad en todo lo que ellos mismos crean se ha llevado siempre a cabo. Desde el principio de los tiempos. Es una táctica efectiva para que la humanidad caiga en la trampa. Nos hacen culpables de todo y luego piden a cambio una solución que ellos ya tienen preparada bajo la manga. Es a lo que se llama problema reacción y solución. Uno de esos problemas creados por la propia élite controladora es la del falso calentamiento mundial o cambio climático, del cual nos echan la culpa, como siempre. Para meternos en la mente este lavado de cerebro, este control mental, lo que hacen es repetirlo una y otra vez, de manera incansable a través de los medios de los cuales disponen, televisión, radio, revistas, libros, ONGs, etc. Uno de los hipnotizadores más preparados de los que posee la élite controladora es Al Gore, con su documental llamado Una verdad incómoda, cargado de mensajes subliminales para que la humanidad acepte más leyes controladoras, más impuestos y multas que hagan sentir más culpable al ser humano, porque como siempre ocurre somos los malos de la película y debemos aceptar todos los castigos que nos merecemos. Ahora el Papa Francisco ha pedido un gobierno mundial para combatir el cambio climático. Durante un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el Papa atacó el creciente nacionalismo que descuida el bien común e instó a un mayor globalismo en todo el planeta. Como siempre, utilizan bonitas palabras para que la masa crítica de la humanidad acepte este nuevo orden mundial. Además, hacen como que están enfrentados o que hay varios grupos de controladores, pero todos sirven al mismo patrón, a las mismas deidades para llevar a buen término el plan de control total del planeta, para que ningún ser vivo escape de él. Aquellos que están hipnotizados por la religión y por lo que les dicen los medios y políticos o élites de poder, lo aceptan sin más. Al utilizar al líder religioso, lo que están haciendo es darle más credibilidad a su mensaje, haciendo que quienes están hipnotizados crean aún más en un peligro que no hemos creado los humanos, sino que han sido los propios controladores con tecnologías que poseen. Recordad que quienes crean fábricas, tecnologías basadas en la combustión de petróleo que ensucian al planeta y la atmósfera son los controladores, son ellos. Existe tecnología limpia que es libre, gratuita y que no intoxica el medio ambiente pero nos lo ocultan y si algún humano despierta y se le ocurre utilizar esta energía libre al alcance de todo el planeta, lo fríen a impuestos abusivos. Han colocado a precios desorbitados los utensilios para colocar, por ejemplo, paneles solares en viviendas. La instalación de dicha tecnología sólo está al alcance de unos pocos, de los millonarios. Además, si quieres montarte algo así, te marearán y harán perder tu paciencia pidiéndote absurdos papeles, permisos, planos y un sinfín de tonterías que harán desistir al más osado de los humanos. Incluso ocurre lo mismo con los vehículos que funcionan con electricidad o con luz solar. Te los ponen a precios desorbitados, no pudiendo estar al alcance del trabajador que tiene un sueldo normal y corriente. Se ríen en nuestras caras, demuestran tecnología entre comillas libre pero inalcanzable para el mortal común, al ciudadano de a pie. Esto lo hacen para que el humano piense que miran por nuestro bien, cuando realmente no es el caso. Quienes nos controlan no desean, ni miran por nuestro bien, ni por nuestra evolución tecnológica, ni espiritual. Aquellos que descubren dicha tecnología y muestran cómo poder hacerlo cada uno de nosotros en casa, son desacreditados o eliminados o ignorados, según les convenga a la élite. Mirad lo que le ocurrió a Tesla o a Wilhelm Reich y a todos aquellos inventores que han puesto en ridículo al actual modelo energético del petróleo, demostrando que podemos vivir sin petróleo, obteniendo toda la energía que necesitamos de otras fuentes que nos ocultan, como el agua, aire, imanes, etc. La mayoría de dichos inventores han cometido inocentemente los mismos errores una y otra vez, acabando con sus huesos en la cárcel o bajo tierra. Stanley Myers, por ejemplo, fue el primer inventor que logró patentar una nueva fuente de energía equivalente al petróleo, haciendo andar con agua normal y corriente la del grifo, un automóvil. Stanley Myers hizo varias patentes y trabajó para la NASA. Además fue elegido inventor del año en 1993. Su sistema consistía en romper la molécula de agua a base de impulsos positivos a varios kilovoltios, a frecuencias entre 10 y 15 kilohercios. Este sistema inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Meyer incluso afirmaba que su circuito puede funcionar sin necesitar que se añadiese más agua, pues la que sale por el tubo de escape se recicla. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7,4 microlitros de agua por cada explosión para conseguir 50 kilovatios. Ocurre que el agua contiene 2,5 veces más energía que la gasolina. Desafortunadamente la vida de Stanley Meyer quedó en suspenso un día, mientras cenaba con su hermano gemelo y un par de inversores belgas. El propósito de la cena era supuestamente la celebración de su trabajo, el vehículo que funcionaba con agua, que ya estaba patentado. Todo iba bien hasta que Meyer bebió de su taza de jugo de arándano. De repente comenzó a ahogarse y se agarró tocándose el cuello mientras salía disparado del comedor, vomitando. Mientras agonizaba en los brazos de su hermano, sus últimas palabras fueron las siguientes. Me envenenaron. Aunque la causa de la muerte fue oficialmente clasificada como aneurisma cerebral, es increíblemente sospechoso que sus últimas palabras parecieran ser un intento de asesinato. A continuación les dejo una lista de inventores de motores de agua que acabaron encarcelados o misteriosamente silenciados. Daniel Dingell, filipino, hizo funcionar sus coches con agua, sentenciado en 2008 a los 82 años de edad a 20 años de cárcel. Paul Pantone, norteamericano, inventor del motor Pantone, funcionando con un 80% de agua, fue condenado judicialmente y encerrado en un psiquiátrico. John Cancius, norteamericano, descubrió cómo convertir el agua salada del mar en combustible. Murió seis meses después. Nikola Tesla, probablemente el mayor inventor de sistemas de energía libre y gratuita de la historia, murió denigrado en la miseria. La gran mayoría de sus patentes sobre energía libre desaparecieron. Arturo Estevez Varela, español, hizo funcionar su motocicleta con agua antenotario, en Sevilla. Donó sus patentes al Estado español. Sus patentes desaparecieron de la oficina de patentes. Nunca se supo nada más de Arturo. Desapareció. Algunos de los errores cometidos por los inventores fueron los siguientes. Patentar el invento revolucionario y pretender poseer los derechos. Ofrecer el invento a una empresa que lo financie. Aparecer en televisión y prensa proclamando su invento. Intentar convencer a un político de su invento revolucionario. Donar el invento a un Estado gobierno para el bien común. Guardar celosamente sus conocimientos, documentos y planos de sus inventos para ellos mismos y llevárselos a la tumba cuando son asesinados. Pues bien, las oficinas de patentes son un engaño total para localizar a los inventores que crean algo que pueda ayudar a la humanidad a liberarse de la esclavitud planetaria. Los controladores nunca van a sacar al mercado o van a compartir libremente la tecnología que ellos mismos esconden y que tienen en su poder. estando a la minería global. Estar al mercadoo y el que son asesinados. Decido, lo hará ver el mismo en su poder. Estar al mercadoo y el que son asesinados. Estar al rio de la naturaleza que te han considerado. Cadean con un plan de haberlo de paz. Tiene que al mercadoo de las becas en las empresas. Gracias.